La gente me mira y critica mi vida Como si supiera lo que por encima de cada tropiezo De cada caída, de cada momento en que odio esta vida Creen conocerme tan solo por verme Y llevo una vida intentando conocerme Ya estoy cansado de estar aparentando que nada ha pasado Gritando por dentro, me sobra el aliento Mi cuerpo, la cárcel de mis sentimientos y a mis pensamientos Vuelve la imagen de todo tu cuerpo No sé si estoy bien o quizás esté mal Pues siempre que prendo con cada jalón Regresa a tu recuerdo, me siento atrapado Dentro de este bucle, volteo hacia el cielo Y miro a las estrellas buscando tu nombre en cada una de ellas Me paso las noches enteras pensando en cómo sería Si tú aquí estuvieras, pues llevo más de un mes sin poder dormir Buscando la manera para que mis demonios Nunca salgan de aquí Nunca salgan de aquí Pasan las horas, el sol ya se asoma y empiezo otro día Y en lo tiempo que estoy sentado en una esquina escribiendo poesía Observando todo lo que a mi alrededor sucedía Un momento, un instante, un estrello brillante Por un instante todo iluminó El rap apareció y como medicina para este dolor Curo mis heridas con cada verso plasmado entre líneas He llegado a entender que somos prisioneros De lo que vivimos, de lo que pensamos y lo que soñamos Es diferente a lo que hemos vivido Pasaron los años y las cosas cambiaron Y a lo mejor tú ya me has olvidado Me pasas a un lado y te observo callado Pues nuevamente somos dos extraños yendo por su lado Me paso las noches enteras pensando en cómo sería si tú estuvieras aquí Pues llevo más de un mes sin poder dormir Busco la manera para que mi fakir nunca salga de aquí Nunca salga de aquí El tiempo paso atormentándome por ti Y pensando en el último momento en que te di paso Contando estrellas, buscando en ellas la verdad Y la verdad es que tú fuiste más de lo que yo podía anhelar Me cansé de estar intentando, de estar rogando La verdad es que no siento nada, ya no existe un te amo Has notado los sentimientos que corrían por mi sangre Dejaste libre el corazón que mantenías Preso en tus rejas de alambre Tú no sabes cuánto tiempo divagando Buscaba encontrarte a ti Y ahora pienso el por qué te conocí Me harté de estar buscando amor en tu ser Mi amor por ti era puro Pero el tuyo por mí nunca lo fue Ahora caminamos por diferentes lugares Mis ilusiones las destrozaste Pero la huella que me dejaste Sigue sin marcharse No sé cómo pudiste, no lo sé Nuestro amor cayó al abismo Y nunca lo veré Yo Yo Gracias por ver el video.